Hubo un asunto con una de las desaparecidas. ¿Qué asunto? No le de vueltas, hable. Es hija del Señor de los Cielos. ¿Quién es tu papá ahí? ¡Mía, por favor! Sí sabe, señor, que de cualquier cosa que le pueda pasar a esta niña lo van a hacer responsable usted. Y está por demás también recordarle que los casillas son criminales muy peligrosos. El Señor de los Cielos, etapa culminante. Mañana, 10 p.m. 9 Centro. Por Telemundo.